Bueno, pues atención, vean estas imágenes, porque estas imágenes representan dónde estuvo de verdad, Delsi Rodríguez, vamos a ir viéndolas mientras las comentamos, vicepresidenta de Nicolás Maduro, es decir, vicepresidenta de una tiranía, de una tiranía, se las vamos a mostrar en un momentín para que ustedes vean esas imágenes, antes déjenme que les dé un consejo, un consejo que se llama, perdón, antes les voy a hablar de este libro, del libro de Jesús Ángel Rojo, Cuando éramos invencibles, es un libro totalmente explicativo, totalmente fácil de leer, con capítulos en los cuales se va repasando la historia de España de un montón de pasajes, que no me digan ustedes por qué, o podríamos hablar largo y tendido de por qué, han sido ocultados por debajo de esa leyenda negra, el manto de la leyenda negra, con lo cual parece que éramos unos genocidas que íbamos de sitio en sitio, montando jaleo, intentando matar y violar, bueno, pues la historia de España evidentemente no es así, y la historia de España está llena de capítulos, llena de fragmentos maravillosos en los que se demuestra que éramos, bueno, el primer imperio global, la nación más antigua de Europa, lo éramos por algo y tenemos muchísimo de lo que sentirnos orgullosos. El libro, se lo recomiendo totalmente, va ya por la octava edición de Jesús Ángel Rojo, Cuando éramos invencibles, con ilustraciones, el libro de Augusto Ferrer Dalmau, y vamos con esas imágenes, venimos de ver esos barcos, pues vamos a ver los aviones, los aviones, ¿de dónde se bajó? Del Sir Rodríguez, decía Ábalos, decía el ministro de Fomento, no, no, si no entró en España, bueno, ahí están viendo el sitio donde se quedan, precisamente ese tipo de aviones privados, ahí veían, creo que era un modelo Falcon, esta es una de las entradas a esas instalaciones terminal ejecutiva y toda la terminal ejecutiva, todas estas instalaciones que están viendo, todas están nada más pasar unos arcos, un control policial, un control fronterizo, una aduana que lo pone clarísimo en el cartel, si no, no se puede llegar a esto que están viendo y en estas zonas es donde estuvieron. Esta zona que están viendo en concreto es la zona donde se suele alojar, donde se suele quedar para descansar la tropa y ven que tiene una sala principal donde se veían ya unos sofás y tiene una segunda salita anexa con un chiselón para que se pueda descansar, dormir tranquilamente, etcétera. Por aquí también estuvo Del Sir Rodríguez, por cierto, según ha acabado reconociendo el propio Ábalos, también Ábalos entró, Ergo entró con ella. Ergo es bastante fácil deducir que quien dio la orden, precisamente para que ella pudiera pasar sin control en el arco que van a ver en un momentín fue el propio Ábalos, ahí lo tienen. Esos son los mostradores y lo que empiezan a ver ahora ya es precisamente ese control de policía, bien sencillito, ¿verdad? Lo ven ahí bien claro, con su arco detector de metales, con las cintas para pasar, las mercancías, los maletines, allá arriba pone custom, aduana y ahí lo que están viendo es lo que atemoriza en estos momentos Ábalos, las cámaras de seguridad. Dos partidos, el Partido Popular y Vox han reclamado ya el visualizado, la visualización de esas cámaras, donde se va a ver efectivamente qué pasó y estuvo en estas zonas que ustedes están viendo. ¿Por qué se ha callado hasta que han salido las imágenes? Bueno, pues a ver si colaba y como no ha podido colar, pues ya no ha tenido más remedio que decirlo. Y ahí están viendo las zonas en las cuales estuvo sofás de cuero, pura comodidad, lujo, permítanme el calificativo, pero un poquito hortera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pantallas de televisión, un espanto, sí. Pero bueno, oye, la cuestión era agasajar y todo eso, todo eso está dentro de la zona a la cual se accede una vez pasado el control de aduana, es decir, se acabó la discusión, ¿es España o no es España? Pues claro que es España, de hecho el que entró fui yo y yo entré sin ningún control por la noche, ¿verdad? Pero bueno, entré sin ningún control ni de pasaporte, ni de DNI, ni de nada, había controles de seguridad privada, bueno, pues nos buscamos la vida para sortearlos, pero aquello no tenía ningún control policial ni de aduanas porque esa zona es España y ahí lo están viendo, se le dejó bajar del avión, ¿por qué? Porque había que agasajarla y no le iban a dejar que estuviera en el avión, sino que tenían que demostrar que era una persona que iba a ser escuchada, peloteada, en terminología así popular, que le iban a pelotear para que estuviese tranquila y como decía Ignacio al comienzo del programa, pues si tiene alguna cosa que se quede tranquila y no la saque, no vaya a ser que suelte determinada información contra la gente del Partido Socialista. Que no ibais a Guaidó como jefe de nada y que vuestro jefe ni se le ocurra, que ya además se encargó también Zapatero de decir, hace muy mal si lo recibe, lo que tiene que hacer es lo que ha dicho, que es no recibirlo. Y luego una cosa muy importante que dijo el señor Ávalos en todas estas intervenciones que ha tenido, chulescas y tal, ¿no? Primero aquella de a mí no me echa nadie, bueno, vale, pero es que otra cosa grave dijo es que yo no voy a ir al Congreso, ¿yo por qué tengo que ir al Congreso a dar ninguna explicación? Y ha habido que pedir, o sea, ir a los tribunales para que este señor, para que esta historia se aclarifique, para que se pidan esas imágenes, porque este señor no quiere ir al Parlamento. O sea, es que se, o sea, están tan imbuidos de esta especie de, ¿no? De prepotencia. Sí, bueno, que es mucho más que prepotencia, porque ya es que yo hago lo que quiero, a mí no me echa nadie, yo no voy al Parlamento, yo para qué voy a tener que ir al Parlamento, o sea, porque usted es el Gobierno y tiene que dar cuenta en el Parlamento, y usted, y Sánchez, y Zapatero, y todo el que tenga que pasar por allí para dar las explicaciones. Y hay que ir a los tribunales. Lo que muestran estas imágenes es que, ahora los mintió, en primer lugar, para ocultar que se habían incumplido todas las obligaciones que las sanciones contra el narco régimen de Maduro obligaban, en primer lugar, y en segundo lugar, que se había hecho de una forma que evidenciaba una relación oculta con el régimen de Maduro. Es decir, no se trata de que lo hayamos hecho mal, sino que además estuvimos intentando negociar, reuniéndonos, agasajar, como decía Carlos. Que primero no fue. Eso por qué, quiero decir. Asís, Asís, es que la primera declaración fue que no había ido, es que no había ido a Marajas. La simple sucesión de mentiras... Ábalo os aseguro, que subió las escaleras para impedir que accediera y que bajara el avión. Pues, señor mío, no se ponga usted portero del Real Madrid porque la montamos. Claro, pero ¿por qué las mentiras? ¿Por qué las mentiras y la sucesión de mentiras? O sea, si hemos incumplido las sanciones o el protocolo que imponen las sanciones, bastaría, digamos, una rectificación, pedir perdón, buscar un responsable, una cabeza de turco... No, no, no. Hay algo más. No solo lo hemos incumplido, sino que lo hemos hecho de una forma en que hemos agasajado. Hay un porqué. Hemos intentado negociar. Eso que revela. Eso lo que revela es que hay un acuerdo previo y vamos a llegar a un ten con ten. ¿Eso con quién se hace? ¿Con un terrorista? ¿Con un delincuente? Sí. Pero cuando es tu cómplice. Si no, no lo haces. Pero por otro lado nos dije, Sánchez lo único que ha dicho de todo esto es que Ábalos consiguió parar una crisis diplomática y todavía no nos han explicado qué narices crisis diplomática. No, yo estoy convencido que la han parado. La crisis diplomática que era, que esta señora bajara. No, no, yo es que estoy convencido. Que esta señora estuviera aquí. No, no, que tendrían una amenaza de algo que tienen que ocultar el gobierno socialista comunista de Pedro Sánchez. No, pues yo no creo que vaya por ahí la crisis diplomática. Y el otro ha dicho, espera, 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 que podemos llegar a algún tipo de acuerdo. No, si yo estoy, yo ahí, fíjate, creo que a lo mejor ha dicho una verdad. Porque igual, si habla la ministra de Venezuela, cae el gobierno, cae el gobierno socialista comunista. Yo que antes he hecho una intervención un poco pesimista, porque decía yo que la fortaleza de Sánchez deriva de la situación de la moción de cesura constructiva y el pacto con Esquerra, sin embargo, albergo una ligera esperanza de que el derrumbe de esta operación se produzca desde dentro. ¿Por qué digo eso? Yo no sé si habéis escuchado, porque yo no lo sé, de primera mano, pero sí de lo que he leído y lo que he escuchado. ¿Sabéis que la famosa frase de Ábalos, de a mí no me echa nadie, no fue un desplante ante la opinión pública, sino un mensaje cruzado que le lanzó a Iván Redondo, porque por lo visto, Iván Redondo había propuesto poco menos que el cese de Ábalos. ¿Qué quiero decir con ello? Hombre, se ha producido esta última semana también algo que tú, como gran cronista de la actualidad económica del país, pues, bueno, es un hecho también relativamente relevante, el cese de Jordi Sevilla por enfrentamiento con la vicepresidenta. Muy grave. Es decir, lo único que a mí me, lo único con lo que albergo alguna esperanza es que se empiecen a producir los encontronazos dentro del bloque este hegemónico del poder. Y entonces, que sea eso lo que precipite la crisis. No porque sea desde fuera, sino porque sea la división desde dentro. Pero tiene que ser algo... Carmen, permíteme que se lo explique a la gente, a la audiencia, a lo que está aludiendo Ignacio, es Red Eléctrica Española, la gran propietaria, que tiene un 20% de accionariado del Estado y el resto es capital privado. Y es la gran tenedora de todas las redes que ustedes ven, de alta, de baja tensión, etcétera. Su máximo mandatario es Jordi Sevilla, una persona socialista, súper reconocida, que ha sido ministro de administraciones públicas, etcétera, un socialista de toda la vida. Pero un socialista que sí que tiene una cierta formación económica, etcétera, etcétera. Bueno, ha tenido que acabar dimitiendo y se ha marchado y además pegando un portazo bastante sonoro, porque desde el Ministerio se le estaba obligando a hacer determinadas cosas en contra del interés de la empresa. ¿En qué consistían esas cosas? Bueno, había habido una resolución de competencia que le dejaba en una situación tarifaria de las tarifas bastante delicada, Red Eléctrica. Evidentemente, los accionistas, es decir, la gente que ha puesto ahí su dinero con todo el derecho del mundo, reclamaba habrá que recurrir. ¿Qué es lo que dice? Y empiezan a presionar desde el gobierno, ustedes no recurren. Esto, lo digo y quería hacer esta explicación, porque es el inicio de lo que ocurrió en Venezuela. O sea, para que luego no nos llevemos las manos a la cabeza. El inicio del control de las tarifas, el inicio de la nacionalización de las grandes empresas, de los sectores estratégicos, es lo mismo que ocurrió. La gran pelea por las tarifas fue una de las notas características del kirchnerismo en Argentina. Es decir, esta nota de invasión de la entrada en la esfera privada de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, de las energéticas, es otra nota característica de la humillación de este gobierno ante el populismo. Sí, pero sin embargo, eso ya lo intentó Zapatero. Recordar que Zapatero intentó los diez negritos, intentó echar primero a Lierta, después a Paco González, después a Manuel Pizarro de Endesa. ¿Y qué ocurrió? Que todos estos se resistieron. Los únicos que no se resistieron fueron los Albertos en Repsol, que les daba igual y con un rollito se fueron. Pero los demás resistieron. Y no te digo nada a lo que resistió, que eso me lo sé yo muy bien, que escribió un libro, Manuel Pizarro al frente de Endesa. O sea, yo creo que Sevilla se ha ido demasiado pronto, se ha aguantado bastante poco. Porque Sevilla es del Partido Socialista, los que tú has definido eran empresarios. Sí, 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 pero tú eres socialista, pero tienes un 80% de tu accionariado que es privado y tú tienes que estar ahí denunciando todos los días, con la Constitución en la mano, como hacía Pizarro. Pizarro. Si me refiero aquí a Pizarro, Carmen, Pizarro no le debe nada al Partido Socialista, pero Jordi Sevilla le debe mucho. Sí, bueno, le debe mucho, ya es la segunda vez que se va, tampoco le importa. Él se va al Prattwater House este min, como dice Pablo Iglesias, al Prattwater House este, y se va a su trabajo y no tiene ningún problema. Una cosa es que seas socialista y otra cosa es que te pliegues a las barbaridades del socialismo. O sea, ya se ha ido otra vez, no pasa nada porque se vaya dos veces. Entonces, quiero decir que esta idea de meterse a creer, manejar la empresa privada no es algo que se ha inventado ahora los socialistas. Por supuesto que esto lo van a intentar con mucha fricción. Por eso te digo que no creo que esa sea la llama que a lo mejor rompa este gobierno. Y segunda cosa, podemos en su vida, en su vida había llegado a pensar que iban a tener cinco plazas o cuatro las que tengan en el gobierno y que iban a poder colocar a todos sus peones, a todos con 100.000 euros ahí al mes y tal. Entonces, esos no se van a ir por nada. Bueno, con cierto, Carmen, el plan R que ya ha quedado desvelado con el nuevo organigrama del gobierno, hay 23 altos cargos con rango de director que han sido excluidos de la condición obligatoria de que tenga que ser un funcionario de carrera, se les ha excluido, traducido para todos ustedes para que lo entiendan, va a haber 23 señores que van a ser enchufes puros y duros al más puro estilo del plan Errejón, a incrustarse, a agarrarse como garrapatas. Pero con eso quiero decir que a estos no se van a ir por... Ya lo has visto, han dicho, no, no, pero bueno, si el ministro Ábalos lo que hizo fue... O sea, el discurso del gobierno, lo de Delgado les parece fenomenal, antes eran las cloacas, ahora es todo fenomenal. Ellos van a estar a todo fenomenal, a todo fenomenal. Yo solo lo veo por el lado de que acabe saliendo toda la porquería de Podemos, gracias, por supuesto, no al gobierno de Sánchez, sino a periodistas y a gente de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, que estén hasta las narices del saqueo continuo y permanente que han hecho de los fondos públicos de esos gobiernos. Y mira, acaban de detener, como ha publicado Key Diario, a otros dos, en Bolivia también, allí en esos países están muy hartos cada vez que están revisando papeles y sale más dinero y más dinero y más dinero público que se les ha estado regalando. Por cierto, que el otro día... Es lo único que veo que puede hacer estallar esto. El otro día me comentaron que la salida de Evo Morales, esta que es tan elogiada, y se fue perseguido, se fue como un héroe, dice la gente de Podemos. Es un delincuente. Lo que me han contado dentro del propio gobierno actual es que se llevó hasta el menaje. O sea, los cubiertos han desaparecido. O sea, todo un héroe del pueblo. Yo creo que hay que predicar ahora y a deshora. Es decir, yo creo que todos los desmanes que esta gente está haciendo hay que explicarlos. Ahora, yo creo que en la línea de la lucha interior, yo creo que sí que hay también ciertos componentes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el que Iván Redondo haya montado un consejo de ministros, en paralelo a un gobierno, indica que no se fían. Indica que no se fían entre ellos. Y eso significará que va a haber roces. Ahora, dicho eso, todo este intento de control de red eléctrica, todo este intento de control de la justicia, porque también los telespectadores tienen que saber que se está atacando la independencia de justicia. Entonces, todo ese intento es lo propio de un país totalitario. Cuando Carlos ha dicho que así empezó Venezuela, cuando un partido quiere controlar las instituciones, que es lo que nos está pasando, y quiere controlar además toda la actividad económica, como está empezando a detectarse, es una alarma temprana, digamos, de totalitarismo. Totalitarismo es cuando un partido político quiere controlarlo todo. Y eso es lo que está empezando a suceder aquí. Pero lleva también unos años sucediendo. O sea, esto no es solamente de Pedro Sánchez. Ahora quizás es más descarado. Se ha debilitado y se ha preparado el camino, pero lo que pasa es que lo que ocurre ahora es cualitativamente distinto, aunque todo lo anterior lo haya ayudado. ¿Qué? ¿Qué hay determinadas personas en el gobierno? No solo los podemitas, ¿verdad? Porque Pedro Sánchez ha asumido esa tesis podemita, pero en particular los podemitas que han decidido hacer lo que han dicho. O sea, habéis escuchado al propio Pablo Iglesias diciendo no basta la acción institucional para oponerse a la derecha, sino que lo que hay que hacer es movilizar a la sociedad. Es decir, un poco lo que ha ocurrido con el nacionalismo. Vamos a inyectar desde el poder, más poder, ¿a qué? A todos los organismos paraestatales o a grupos supuestamente de la sociedad civil para que hagan imposible la labor de oposición. Para que te acallen. Claro, es decir, eso sí es puro chavismo, aparte de totalitarismo, aparte el utilizar el poder para que no solo enfrentara... O sea, que un vicepresidente diga que va a utilizar, no solo su gobierno, sino a movilizar a las supuestas organizaciones sociales en contra de la oposición, debería ser, en otro país, sería cese inmediata. Ahora, ¿os acordáis de la cantidad de víctimas políticas que se llevó por delante el Partido Socialista? Unas más justas, otras clarísimamente injustas, y yo estoy pensando entre las injustas el caso de José Manuel Soria. Dijo, es que había mentido. Dios bendito, como le apliquemos esto a Ábalos. Vamos a recordar la frase. Era Rubalcaba, atención. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. ¿Dónde, totalmente, dónde ha quedado aquella frase? Pero si vamos a mentira por minuto. Por minuto, sí, sí. Pero es que es surrealista. Hay gente que dice por día, y yo digo, no, 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 cada media hora. Cada media hora, ¿y por qué no hay más horas en el día? O sea, yo, que yo recuerdo, bueno, aparte del espectáculo Ábalos, que ya ha sido una especie de ametralladora, vamos, en automático, directamente las mentiras. Pero este gobierno aseguró, y llegó al gobierno diciendo, bueno, la campaña haciéndola en clave constitucional y poniendo banderas ordenadas, banderas por todas partes. No, empezó con la moción de censura. Bueno, a partir de ahí. No, no, pero digo, ya en la campaña dijo, no pasará la gobernabilidad por manos de Esquerra. Nunca jamás nos reuniremos, de hecho, dijo, era el Le Pen español, habló de Torra, con Torra. Nunca jamás tendremos ningún pacto, ni nos acercaremos, ni hablaremos con E.H. Bildu. Se han sentado a hablar absolutamente todo. Declararemos, o introduciremos en el Código Penal, declarando, por lo tanto, contrario al Código Penal e ilegal, el referéndum separatista. Han aceptado negociarlo por escrito en un documento de Esquerra. Es decir, todo lo que dijeron que iban a hacer es justo lo contrario. Justo lo contrario. Lo digo porque a Valos una de las frases el otro día fue yo vengo de un partido, a mí nadie me va a echar, porque yo vengo de un partido que tiene 140 años de gloriosa historia. Este capítulo forma parte de la gloriosa historia. Dijo de honor a la vez. Oiga, no es por nada, pero en base a su muy cercana historia y esta frase de Rubalcaba que tendría que hacer usted. Hacer las maletas e irse, ¿no? El Partido Socialista es el partido que tiene los casos de corrupción más alucinantes de Europa. O sea, en los años 90 era un día así, yo tú también, o sea, metieron la mano en todo, en la caja de los huérfanos de la Guardia Civil, en el BOE. Pero es que Ábalos, aparte de decir los 140 años de historia, dijo de honradez del Partido Socialista, o sea, que no ha parado de meter la mano en la caja. Sí, se ha permitido esa reinvención de lo socialista. Como bueno, el Partido Socialista tuvo unos dirigentes minoritarios durante la República, que eran partidarios de cierto entendimiento, pero la mayoría del Partido Socialista fue una organización criminal durante la Segunda República, absolutamente criminal. Y luego, con los 40 años de vacaciones, se ha blanqueado a esa organización y sobre todo se le ha dado un papel maniqueo que ha evitado que haya un rearme de la sociedad con unas ideas, digamos, que opongan sencillamente a las ideas totalitarias que hoy están en boga. Y en este, yo insisto, soy un poco pesado, lo reconozco, pero en este marco, el que haya ministros podemitas con el poder que eso supone en un gobierno, es que es gravísimo, porque nos coge a... Y luego, los tibios, con perdón, y voy a decir nombres y apellidos, porque no me importa, es decir, ahora mismo es un momento de verdad de crisis absolutamente nacional e institucional. Entonces necesitamos a todo, menos que un señor Lesmes... Que esté jugueteando. Pastelé... Compadre. Pastelé con el poder, ¿no? No, si es que ahora no nos estamos jugando que haya unos pocos más jueces socialistas o unos pocos menos de los de el Aznar y el Gallardón que a ti, señor Lesmes, te puso. A ti, señor director general Lesmes. No, no, si no nos estamos jugando eso, nos estamos jugando el acabar definitivamente con la separación de poderes. Y hay una ideología ya especificada, es decir, hay una acción política por parte de, cuando menos el vicepresidente del gobierno, que es defendido por el presidente, que es una acción política de acabar expresamente con la visión de poderes. Por cierto, una pregunta, pongo en la mesa si me permites... Capciosa. Si me permites, aunque tú seas el director. Si es capciosa, sí. ¿Ha habido alguna barbaridad de las que ya ha soltado de iglesias que no haya sido expresamente respaldada por ahora por Pedro Sánchez? Porque cuando... ¿Quiere decir, Pedro Sánchez respalda las barbaridades totalitarias de su vicepresidente? ¿Por acción o por omisión? Sí. Claro que las hay. Ahora, fíjate, esta maquinaria que tú estás describiendo, que funciona así, parte de una base que la mencionabais al inicio de la tertulia, que es haber conseguido crear un clima de opinión en el cual una persona que defienda la Constitución es un fascista, una persona que defienda la ley y el imperio de la ley es una persona que es un facha, una persona que defienda la libertad de las familias para elegir el credo educativo a acuerdo a sus convicciones morales es un talibán, una persona que no quiera reunirse con delincuentes terroristas, dirigentes de bandas asesinas, es un tipo totalmente marginable, socialmente, porque es una persona delegnable. Todo eso ha partido de una cuestión, lo digo porque según lo estabais describiendo estaba pensando una cosa, al final las decisiones políticas tienen consecuencias y muchas veces son muy paradójicas, pero son lógicas. Todo ese clima de opinión se consiguió crear por una cesión que se hizo en época de Mariano Rajoy, se lanzó ya en época de Zapatero, pero se cedió del todo en época de Mariano Rajoy de los medios clave de comunicación que han hecho de filtro de esa opinión pública para la inmensa mayoría de la población. La democracia es un régimen de opinión pública, si tú permites que se secuestre la opinión pública, has permitido que se secuestre la democracia. Eso ha ocurrido en España. Al final esos mismos medios son los propios que están estrangulando a una población que busca una oferta de esa información. ¿Dónde se están yendo? A medios ajenos al circuito oficial. ¿Quién tiene en estos momentos el predominio entre el Partido Popular y Vox de esos medios? ¿Quién tiene más penetración en esos medios? Lo tiene Vox. Lo digo porque cuando la gente del Partido Popular se queja ahora, están saliendo encuestas en las cuales ya les dan a la par, dicen es que la gente de Vox nos está adelantando. No, pues miren ustedes, señores míos, miren al pasado, porque ustedes provocaron tal sensación, tal desierto de pluralidad informativa en los medios a los que le concedieron todo el monopolio, el predominio, que han provocado que la propia población busque esa información en medios alternativos. Y en esos medios alternativos, ¿quién trabajaba? El alternativo. ¿Quién era el alternativo en aquella época? Era Vox. O sea, al final las cosas tienen su lógica y al final la sociedad reacciona. Yo lo digo abiertamente, yo sí soy muy optimista, o sea, la situación es muy mala, la situación es traumática. Y yo recuerdo estas conversaciones hace un año, hace dos, con Jaime Mayor Oreja, que es uno de los grandísimos cerebros que ha tenido en estrategia y en todo el Partido Popular, y Jaime me describía cómo iba a llegar a esta situación hace un año, hace dos. Y yo siempre he sido bastante optimista y decía, no hombre, pero entonces vendrá la reacción. Me decía, sí, Carlos, sí, vendrá la reacción de la población después de un paso traumático. Estamos en ese paso traumático, pero la población está reaccionando y va a seguir reaccionando. Y en la penetración del chavismo, Carlos, hemos tenido en otros programas, en otros lugares, a venezolanos como William Cárdenas u otros que nos decían que os estáis, que os creéis que no, que vosotros sois diferentes, pero esto lleva camino de que os pase. Y al final, ¿qué ha pasado? Que están hasta en el gobierno. Hasta en el gobierno. Pero Carmen, porque yo creo que esto es un proceso, esto es un proyecto, entonces no es casualidad que no haya medios de comunicación de alguna manera masivos que no estén en manos de socialistas o comunistas. Se ha ido cediendo, pero se ha ido cediendo dentro de un proyecto, dentro de un desarme de la población. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo digo claramente, en Bascongadas, en los pueblos del interior de Guipúzcoa, que gana Bildu, pues oye, ya con el tema de la inmigración, hay un tema en el que la gente está reaccionando. Porque tú, ideológicamente, estos partidos socialistas y comunistas, la ideología lo que dicen es, la realidad es como yo he definido mi ideología. Entonces, si hay algo de la realidad que no cabe dentro de esa ideología, lo elimino. Pero ¿qué pasa? La vida real de las personas es otra cosa. Y entonces, claro, cuando tú estás viendo que le estás subvencionando al inmigrante islámico que no trabaja, le estás subvencionando 1.500, 1.300 euros al mes, y dices, y yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana y a lo mejor gano 1.500 euros al mes, pues hombre, esto no es una sociedad justa. Entonces, ¿cuál es el tema? Que es que esa sociedad que está empezando a sentir los problemas, lo que está viendo es que no hay un medio de comunicación, o a lo mejor no hay un partido político, que realmente esté haciendo frente a esos problemas reales. Porque la gente vive una vida real, no vive una vida en mundo ideológico, no vive en una vida en la que dice, es que puedes sentarte a dialogar con la persona que te está intentando matar. Esa persona que vive esa situación dice que no, que yo con esa persona es que no puedo ni cruzarme por la calle. Entonces, claro, cuando tenemos unos partidos que hasta ahora han estado negando a la mayor, es decir, que puedo sentarme a dialogar o puedo darle una concesión a alguien que quiera acabar conmigo, pues llega un punto que hay un punto de reacción. O sea, Guipuzcoa, como digo clásicamente, el Partido Popular es una real. Es una real porque lo que se siente es traición. Traición. No es otra traición. Y eso es muy difícil de superar. Yo creo que tú has dicho algo muy importante, y es que la izquierda, para bien o para mal, yo creo que para muy mal, viene construyendo un proyecto que es de deconstrucción de España y, por supuesto, de darle la vuelta a la transición y a lo que han sido estos últimos 40 años. La derecha está sin proyecto. La derecha está sin proyecto, digamos, ideológico, porque el otro día se recordaba un poco toda esta batalla del pin parental, en fin, de las leyes LGTB. Bueno, pues es que resulta que las leyes LGTB, las primeras que se han aprobado en España, las ha aprobado la comunidad autónoma gallega, ¿verdad? Y la comunidad autónoma de Madrid, las dos en manos del Partido Popular. No, no, ahí te digo a la mayor, no es un pin parental. No, perdón, pero que no quiero entrar en el pin parental. Estoy diciendo, como modelo de que la derecha está sin proyecto, que un tema tan sustantivo, por lo menos para muchos españoles, que es todo el tema de la imposición del feminismo este enloquecido, de la imposición de las leyes LGTB, resulta que son las que apadrina el Partido Popular en Galicia y en Madrid. ¿Qué quiere decir eso? Que la derecha está sin proyecto cultural, para empezar, que ya es muy grave, y que se ha ocupado en estos últimos años exclusivamente de que el euro permaneciera y que no nos embargaran en la política económica y tal, y ha dejado absolutamente asolado todo el panorama político, estratégico e ideológico. Ignacio, en eso hay un termómetro muy llamativo. Horrible. Que son los jóvenes. O sea, los jóvenes entran menos en cuestiones de gestión, les preocupa menos qué va a ocurrir con las pensiones, lo ven muy lejos, medio entran, me refiero a jóvenes, 16, 17, 18 años, el tema del mercado laboral les preocupa, pero de aquella manera tienen que pasar a la universidad, etc. Es decir, todavía no les preocupa de una forma inmediata. Tú miras la afluencia de gente joven y el seguimiento que tiene Vox, es brutal. Tú miras la capacidad de captación que tiene el Partido Popular de gente joven, la gente joven sigue proyectos, sigue banderas. Si no ve banderas, si no ve proyecto, no puede seguir nada. Es que, perdóname, el tándem Rajoy-Soraya-Soraya de Santa María ha sido letal para la derecha española. Si me permitís una anécdota al respecto, porque hay una cosa peculiar que tiene que ver con lo que estábamos diciendo, que es que las cosas que algunos decían, y también yo en mi modesta parte, que iban a ocurrir hace tres o cuatro años, era motivo de que poco menos que te reduciran. A mí me pasó una cosa graciosísima, que es que, estoy por decir casi el nombre, que es que un periodista, vamos, colocado con un sueldazo en una empresa pública por Soraya-Soraya de Santa María, un clásico periodista del Partido Popular, que lo que hacía, entre otras cosas, era atacar a los periodistas supuestamente, supuestamente, bueno, yo qué sé, de derechas independientes y tal, que disentíamos de la política. Yo siempre te he visto un peligroso rojo. Me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo de una vez, no digo su nombre, pero empezaba por Carlos y también por Dávila, me acuerdo de un programa, me acuerdo de un programa en que yo estaba claramente diciendo que esto era un proceso golpista, como en ese momento, el proceso golpista me refiero al de Cataluña, como en ese momento, la tesis de Soraya-Soraya de Santa María y de Rajoy era templar gaitas y suavizar y negociar y contemporizar, bueno, un periodista de chas me empezó a mí a atacar en un programa de televisión en que estaba también Carlos Costa, a decir que, bueno, qué vergüenza, qué exageración. Y cuando se me ocurrió decir, cosa que sabíamos todos, y decía la gente en privado y los amigos de Soraya en particular, cuando un amigo de Soraya a mí me comentó eso de que Soraya solo tenía en ese momento, en ese verano de 2015, la carta, jugar la carta de Podemos, este mismo periodista y otro, a sueldo de Soraya, me ridiculizaba, dice así Timmermans que es que Podemos está creado o está apoyado por el PP, qué gracioso, quiero decir, bien, qué ocurre, pues ahora las cosas que estamos denunciando y que algunos denunciáis con perseverancia mañana, tarde y noche, es que son las que se ven claramente como un proyecto dentro de dos y tres años, y es lo que hay que denunciar, el fin del régimen constitucional, el fin de la igualdad de los españoles ante la ley, que ya no son iguales ante la ley, lo sé, pero quiero decir, el consagrar esa desigualdad y el poder nacionalista, por una parte, y el poder socialista de la ingeniería social. Pero encima lo más grave es que lo hizo sin proyecto, o sea, el proyecto no era... ¿Quién? ¿Quién? Soraya, el proyecto, lo de Podemos, encima, no es que fuera... No, no, era porque pensó que le iba a quitar votos al Partido Social. Encima le iba a quitar votos, o sea, era un plan que era una... Era la famosa teoría de mete la zorra en el gallinero que ya verás que bien nos cogemos las gallinas. Era un zorro de plan. No entiendo nada. Encima. A corto plazo no sé muy bien qué hay que hacer, aunque todos intentamos hacer algo, pero a medio plazo la batalla es cultural y ideológica. Es cultural. Eso es evidente. Nos tenemos que ir a publicidad, pero hablo mucho con el presidente del Tribunal Supremo Venezolano en el exilio, Martín Tortabú, el ángel Martín Tortabú, que es una cabeza, una cabeza pensante y aguantante, porque este sí que ha aguantado. Bueno, de hecho, aguantó incluso que le entrasen en casa y le apuntasen con cada las nicosas a sus hijos. O sea, ha tenido que exiliar en Washington, ha tenido que ir a un país democrático que le protege y está desde allí manteniendo las investigaciones sobre las finanzas de Podemos, etcétera, etcétera. Y él siempre repite el tema de la revolución cultural. Además, te traslada el mensaje y dice, por favor, Carlos, dice, dile a la gente del PP, dile a la gente de Vox, la verdadera pelea es cultural. Ellos incrustan su dogma en las escuelas, lo incrustan en las asociaciones callejeras, lo incrustan en las televisiones, en los medios, en las radios y dan la vuelta al panorama cultural. Y una vez que la gente ya no se atreve a pensar en otra cuestión, se acabó. Solamente puedes elegir lo que tú estabas diciendo, entre PNV y H. Bildu. Y, oh, qué casualidad, quién es el fiel de la balanza entre los dos, el Partido Socialista. Esa es la enorme trampa. Pero bueno, vamos a publicidad, volvemos enseguida, que vamos a hablar de ese coronavirus, pero sobre todo quiero llevar el debate, no a la alerta, no a la alerta tal, a una cosa que la OMS, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, como que está ocultando. Oiga, es que solamente se están muriendo en China, ha muerto una persona en Filipinas. Pero donde se están muriendo, es en esos sistemas, principalmente el sistema comunista chino, que a usted le parece tan maravilloso. Algo tendrá que ver la falta de higiene, algo tendrá que ver que pasan olímpicamente la población, algo tendrá que ver que esos países que les gustan tanto a la gente de Podemos y a alguno del Partido Socialista, lo primero que hacen es abandonar a su propia población. Vamos a publicidad. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí, y por Malik. Y por Hassan. Por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Bueno, antes de continuar que vamos a hablar un poco de coronavirus. Pero de coronavirus pero de una cosa que no habrán escuchado ustedes y es el origen de coronavirus. Todos estamos hablando es chino, es chino, es chino. ¿Han escuchado ustedes alguna crítica al sistema sanitario chino? Ni una. El informe de la Organización Mundial de la Salud ni entra en el tema chino. Oiga, algo tendrán que ver. Vamos, básicamente porque el 99,9% de las víctimas mortales se producen allí. Y bueno, pues si ya han pasado las fronteras deberías, si de veras tienen una tasa de mortalidad tan potente deberían morir en la misma proporción fuera. O es que tenemos un problema con el sistema hospitalario chino. O mejor dicho tienen un problema los chinos en soportar un sistema comunista de gobierno. Y dos, la propia higiene. Si todo el mundo nos está diciendo que esto con determinadas normas de higiene reduces muchísimo el impacto de este virus ¿qué pasa allí? La Organización Mundial de la Salud no tiene nada que decir. Pero bueno, antes de continuar con eso. Más cariño y más jabón decía el otro día. Déjame que dé un consejo. Más divecol forte. Bueno, el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Que esto es muy importante. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, divecol forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91-446-000 no sé cuántos ceros les he dicho os lo repito 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es ahí lo tienen. Y vamos precisamente con eso vamos con lo que está ocurriendo con el coronavirus y cuando se habla de España nos lo dice Fernando Simón atención. A ver si lo tenemos por ahí. Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay será transmisión muy limitada y muy controlada. Se acordarán ustedes de esta voz y de esta cara precisamente con el tema del ébola. Él salió, tranquilizó, dijo lo que iba a ocurrir y lo clavó. Lo clavó porque es una persona experta y además conoce el sistema hospitalario español. O podríamos incluso decir el sistema hospitalario occidental. de cualquier país avanzado de cualquier país. Esto de la democracia tiene sus ventajas cuando tú dependes de la gente pues bueno se te puede colar alguno que ha engañado pero tiene la ventaja de que al final tienes que acabar haciendo cosas en favor de la gente. La dictadura comunista la cubana esta que les gusta tanto a la gente de Podemos esta que les gusta tanto a la gente a algunas de las personas del Partido Socialista la venezolana la china pues resulta que nunca tienen que hacer nada que le guste a la población porque la población no tiene nada que decir sobre los gobernantes. Resultado ¿qué sistema hospitalario tienen? Bueno pues ya de momento llevamos más de 300 víctimas mortales de un coronavirus que luego pues cuando aparece gente que conoce el sistema hospitalario fuera de China te dice bueno tranquilidad puede haber algún caso aislado e incluso lo de la mortalidad ya veremos si llega a producirse fuera de China pero dentro de China sí. ¿recordáis alguna crítica de la Organización Mundial de la Salud? Yo es que ya estoy de estos organismos multilaterales hasta más arriba del moño. ¿recordáis alguna crítica al sistema hospitalario de higiene sanitario chino? Ni una. Es que como dice nuestro común amigo y contertulio de esta casa Luis del Pino lo que mata es el comunismo quiero decir que los virus pueden ser sí lo que mata es el comunismo los virus pueden ser agresivos pero que hay que para combatirlos profesionalidad y transparencia quiero decir que es lo que está ya sucediendo ¿os creéis las estadísticas de muertes en China por coronavirus? Yo no las juzgo pero no pero no porque no porque no tengamos información sobre sobre cuál ha sido el número de muertos sino porque es que la ocultación ha sido tal que probablemente la difusión del virus ha sido provocada precisamente por las autoridades no digo intencionalmente pero provocada por la política de las autoridades Pero vamos a ver de China no te puedes creer absolutamente ni una cifra te la vas a creer de una enfermedad de un virus si no te puedes fiar ni de cuando te dicen un dato de crecimiento un dato de deuda un dato de nada te puedes fiar yo me creo más acabadas que es un médico con dos dedos de frente que ha dicho o sea nos están engañando y por supuesto que han salido a la izquierda enseguida a criticarle por decir que barbaridad si usted es un cirujano que sabe usted de virus y no no sabe nada sabes más tú escolar pero esto es como lo del mito construido por las dictaduras comunistas del sistema hospitalario cubano es maravilloso es maravilloso el sistema mejor del mundo alguien ha podido acotejar alguna estadística del sistema cubano lo digo porque es un sistema que vive a espaldas de cualquier estadística no ahora cuando vas allí se cogen un papel y dice venga estadística que tal vivimos muy bien excepcionalmente o de maravilla joder me lo pone usted difícil hombre por dios o sea fiarse de una estadística de esta gente pero no hay a mi es la parte que me llama la atención oiga organización mundial de la salud está muy bien que usted nos recuerde a todo el resto de países ustedes tienen que extremar las medidas si ven a una persona que tose en un avión oiga paren el avión rodénlo pónganle mascarillas a todo el mundo bueno vale me parece muy bien pero y si no les importa si ustedes hacen algo para controlar a ese país del cual ha salido digo yo digo yo se me ocurre por una vez se atreverán a meter mano a un país ha ido allí ya una comisión de expertos científicos a China a verlo sobre el terreno que es lo que están haciendo y que es lo que está pasando porque claro si la cosa es 7.000 afectados en una población de más de mil millones dices para qué quieren dos hospitales con miles de camas estos o nos están engañando o que es esto las prácticas comunistas son las mismas en todos los países comunistas o sea Chernobyl pues niegan la mayor hasta que ya llega un punto en que no puedes negar el desastre brutal o sea en todas pasa lo mismo lo que pasa es que estos organismos internacionales pasa lo mismo que con el tema de ecología o sea los sitios donde más se contamina entre otros es en China creo que hay 5 ríos que son los que realmente llenan de plásticos del mar dos de ellos están en China y toda la crítica por no firmar los acuerdos internacionales en contra de la polución contra Estados Unidos nadie ha mencionado que China no ha firmado ni uno ni ha estado presente en ninguna cumbre y aquí atacamos y aquí atacamos el sector y aquí estamos atacando el sector automovilístico que genera paro que va a generar pobreza y el problema ecológico que tienen estos países comunistas no se ataja ¿por qué? bueno pues porque la ideología para esta gente es lo que priva pero volviendo al tema es que o sea es la mentira y la ocultación y desde luego quiero decir yo no voy a descubrir que China es un régimen despótico pero que las organizaciones internacionales que es lo que estaba diciendo Carlos no hayan tomado cartas sobre el asunto no que vayan allí claro es que recordemos que cuando estalló cuando estalló el escándalo ya llevaba tiempo siendo ocultado por las autoridades chinas y sin embargo la OMS no declaró creo no recuerdo cuáles son las escalas de la alerta pero declaró la escala más pequeña y solo después la aumentó ¿y por qué? pues porque en China no hay transparencia pero es que la OMS ahora está descubriendo que no hay transparencia en China Pedro Sánchez hablando del coronavirus os pido paciencia para escucharle ¿cuál es el primer caso de coronavirus en España? presidente preocupar preocupar pero sobre todo creo que tenemos un sistema nacional de salud fantástico hay que dar confianza a nuestro personal técnico y de que no estamos en buenas manos le ha faltado decir en el Falcon no he visto a nadie toser todos tranquilos oye pero yo estaba tranquilo hasta que he visto a Pedro sin decir que no hay ningún problema vamos a morir todos yo estoy muy tranquilo yo cuando oigo a este hombre estoy muy tranquila hoy por cierto Simón ha salido pidiendo por favor a los periodistas que se dejen de montar estos shows de telediarios que duran 15 minutos el tema del coronavirus para decir mira hoy por ejemplo mira hoy por ejemplo no voy a decir dónde pero han empezado diciendo que había un nuevo caso en España lo que ha tardado en acabar el sumario y irse con el al corresponsal directamente al corresponsal que estaba en ese sitio y empezar a decir bueno resulta que es que las pruebas han dado que es que no lo tiene pero si me acabáis de decir a la entrada que había un caso y luego claro el pobre Simón diciendo por favor o sea podéis dejar de alarmar a la población dicho con toda la educación de lo educadísimo que es y de lo extremadamente no quiero que cerremos el programa estamos en Brexit puro y no quiero que lo cerremos vamos a ver unas imágenes de los eurodiputados todos agarraditos cantando una canción muy melodramática vamos a verlo pero quiero que entréis no no llegando ya el momento bueno ahora lo vamos a ver ahora quiero que entréis en la esencia de qué es lo que ha pasado o sea Reino Unido en Europa o en la vieja Europa o en los países latinos o siempre nos hemos cachondeado de todo el mundo siempre pensamos que tenemos una especie de sabiduría innata que tontos son los norteamericanos y luego es la mayor economía del mundo que tontos son los británicos que se marchan y resulta que tienen el mayor mercado de capitales de toda Europa todos son muy tontos pero siempre nos acabamos quedando los que menos producimos los que menos capaces no es una cosa maravillosa lo de los europeos autóctonos pero evidentemente si está ocurriendo que Reino Unido se marcha si está ocurriendo que hay fisuras tendrá que estar ocurriendo por algo tendrá que estar ocurriendo porque el proyecto europeo ha hecho aguas porque no tiene proyecto hablábamos antes de proyecto político algo estará pasando con Europa lo digo porque cada vez que alguien critica algo de Europa entra dentro de ese larguísimo listado de facha, fascista, falangista no sé qué y euroescéptico pues no intentar arreglar Europa no es ser euroescéptico es intentar mirar las cosas y intentar arreglarlas pero vamos a escuchar el show que montaban algunos de los eurodiputados no estaban todos esto me produce un cierto escalofrío perdón por la expresión pero de tontería les falta poner un cartel del Brexit sucederá pero yo seguiré cobrando yo creo que lo que ha ocurrido en estos días con el Brexit bueno es algo que tiene unos antecedentes ya muy claros es decir el Reino Unido ha sido siempre reluctante al proceso de construcción europea el Reino Unido siempre ha visto Europa como un mercado común y por tanto con una dimensión puramente económica fue Jacques Delors quien quiso impulsar el proceso político de unificación europea que luego vino con el euro y ya desde ese momento el Reino Unido e Inglaterra ha estado siempre muy muy en contra del proceso establecido entonces ha sido una fractura muy clara en segundo lugar el proceso de ampliación de la comunidad europea ha llevado a que el manejo hoy día de los asuntos europeos es de una complejidad tremendo porque como se exige para los grandes temas el consenso de todos los intervinientes una Europa 12 era una Europa manejable y entendible a 15 todavía resistió bien pero a 27 es hoy día prácticamente tal y por último la crisis económica del 2007 ha hecho ha generado unas tensiones sociales y económicas en el seno de la comunidad y la comunidad está hoy día dividida es decir el norte pidiendo austeridad y el sur pidiendo más ayudas el este con un problema grave con el tema de la inmigración el oeste con otra posición es decir Europa está rota en este momento pero independientemente de lo que piense cada uno del Brexit y de la Unión Europea primero Gran Bretaña no abandona Europa abandona la Unión Europea que es muy distinto en segundo lugar ya veremos pero quiero decir una Europa unida y contraria al libre comercio mediante regulaciones rígidas y mediante otras formas puede ser mucho peor que una Gran Bretaña separada de la Unión Europea y estableciendo acuerdos de libre comercio con medio mundo cosa que va a hacer obviamente y en tercer lugar ya está bien la Unión Europea no es un proyecto sagrado per se quiero decir es verdad que tú lo has dicho y la gran tradición liberal democristiana en Europa de construcción europea no es en absoluto desdeñable pero la unidad de Europa sin más no es una virtud per se porque si no Napoleón y Hitler serían yo quería ir al fondo de esta historia porque además estoy mirando la foto y mira que nos sabemos todos los procesos electorales europeos pero de verdad que cantidad de gente hay ahí para nada que hacen lo siento con la expresión pero es que menuda muchedumbre que hay ahí metida porque todos los que están ahí todos esos cobran pero voy a la esencia de lo que estamos hablando al final la Unión Europea se ha convertido en un esquema en el cual quieren ser punteros en mecanismos de castigo a las empresas por las emisiones y la contaminación eso se llama costes y por lo tanto puedes competir peor no estoy dando mi opinión estoy simplemente describiendo una cuestión cuando un país como Irlanda baja mucho los impuestos se combate a Irlanda es decir lo primero que le exigieron a Irlanda para salir de su situación de hundimiento de quiebra era no no suba los impuestos Irlanda gracias a Dios tuvo sentido común y dijo haré cualquier cosa que usted me pida menos subir los impuestos no pienso subirlos o sea lea mis labios no voy a subirlos la primera receta que te imponen para todo el resto es suba los impuestos eso que es más costes eso que hace evidentemente quitarte capacidad de competencia cuando empezamos con las famosas batallas del diésel somos los primeros en flagenarnos quiten el diésel oiga en Europa hay plantas de diésel por todas partes usted es consciente de que le está dando el testigo a Corea del liderazgo económico en esos sectores que le está dando el testigo productor a Japón que se le está dando a Taiwán que se le está dando un montón de países ajenos a nosotros nosotros somos nosotros somos los primeros que nos imponemos determinados peajes y que permitimos determinados cortes por ejemplo en red eléctrica etcétera en transporte de la electricidad con eso no nos metemos porque como es Francia precisamente el que los corta ahí tenemos la hiperdependencia de Francia es decir es un desastre y no se te olvide la tecnología los impuestos a las tecnológicas los impuestos a las financieras no tenemos ninguna tecnológica y encima todo el dogma socialista ha sido implantado e implementado de una forma absoluta en la Unión Europea y eso significa costes empresariales es muy complicado competir nadie piensa que a lo mejor Reino Unido se ha marchado para poder obtener más dinero y vivir libremente en su economía nadie lo ha pensado se puede estar en contra y esto con tanta gente que hay nadie se la pasó por la cabeza de muchos debates en profundidad y no debates maniqueos de si a favor o en contra y ridiculizar la postura sacando al cretino de Farage no hay un movimiento mucho más profundo que es entre la libertad de mercado y la libertad individual y un proyecto de Europa que es profundamente intervencionista y socialista que incluye todo lo que has dicho y además unos costes regulatorios intervencionista ultranza burocracia por todas partes directivas por todos lados entonces repito yo no sé si o sea en primer lugar yo no sé si la solución para una Europa más libre y más individualista podría haber pasado por una resistencia dentro de la Unión Europea o fuera yo lo que sé es que estoy más de acuerdo con los planteamientos políticos no ya estratégicos de la Gran Bretaña fuera de la Unión Europea que por el socialismo dominante hoy en día en la propia Unión Europea y luego una Gran Bretaña ahora va a llegar a acuerdos con Estados Unidos con Canadá ojalá la emulación que la emulación de las conductas exitosas es la base del progreso ojalá la emulación de políticas más liberales sea un motor para que la Unión Europea mejore yo creo que normalmente como los divorcios matrimoniales van a perder las dos partes honradamente yo creo que va a perder Gran Bretaña y va a perder la Unión Europea yo no creo que sea beneficiosa la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea vamos para ellos más que para el resto de la Unión Europea por lo menos y luego una cuestión que ya voy a los principios antes hablábamos de la política nacional o sea cada partido cada proyecto tiene que tener precisamente una materia o algo que ilusione cuál es el proyecto europeo en estos momentos es decir una vez que ha fracasado la Constitución Europea cuál es el proyecto el proyecto que es que ni tan siquiera se defiendan los principios con los que fue Constitución Europa en el mundo globalizado competir con las grandes potencias es decir toda la salvación hoy día del proyecto europeo es decir si unidos ya somos menos fuertes y nos están ninguneando cada uno por su lado no vamos a contar nada pero si la Unión no ha conseguido nada el argumento dominante no ha conseguido nada unidos dos focos en los cuales no ha habido ningún éxito aparte de que en el económico ha funcionado evidentemente cuando tú creas una unidad económica y monetaria común evidentemente favoreces ese mercado y por lo tanto amplían las capacidades económicas todos los operadores ya veremos cuando hagamos las cuentas de todo el dinero que ha los mangueratos del BCE pero voy a dos flancos uno el de la defensa dos el de los derechos humanos o sea la Unión Europea ha dejado de defender a los derechos humanos dentro del espacio es decir cuando te aparece un determinado colectivo se te adueña de una parte de París y dice aquí las normas de defensa de derechos de los hombres de derechos de los hombres y de las mujeres de derechos humanos no afecta porque este es nuestro gueto y aquí lo que se va a vivir es la ley islámica nadie se atreve contra ellos absolutamente nadie si alguien plantea yo voy a exigir que las mujeres vayan tapadas nadie se atreve a levantar ese foco de debate y dos el tema de la defensa Estados Unidos lo que le ha hecho grande en muchísimos momentos de la historia ha sido que ha sido el alguacil de la democracia y de la libertad fuera de sus fronteras Europa ha sido un continente acobardado desde el inicio nunca jamás hemos defendido hemos tenido una guerra intestina en Yugoslavia y no nos atrevíamos a entrar nosotros mismos dentro de nuestras propias entrañas no nos atrevemos a enviar una fuerza a quitar un dictador como Maduro en Venezuela no nos atrevemos a enviar un ejército a ningún sitio donde está el DAES donde está no nos atrevemos ¿cuál es el proyecto de Europa? es que para mandar fuerzas tiene que haber un proyecto europeo de coordinación política es decir claro es muy difícil disponer de fuerzas armadas europeas en otros continentes si no hay una dirección política y una política exterior común y no la hay acordaros la que se armó cuando Irak cuando el asunto de Irak Francia por un lado el otro por otro el otro por otro no hay una política exterior por supuesto ni exterior ni de muchas otras porque el euro ha querido está tapando otras cosas que están saliendo como acaba de decir ahora que sí que hubo un momento cuando la crisis que había una bueno pues venga el Banco Central Europeo que tire dinero ya veremos ahora todo eso como acaba en algunos países con unos agujeros de deuda de este porte la nueva guerra fría es la guerra fría entre China y Estados Unidos esa es la nueva guerra fría y donde se dirime no es bélica no es de escudo antimisiles no es de guerra es comercial y Europa está mirando para Cuenca quien es el único que se ha atrevido a pararle los pies a una dictadura que si adquiere todas las empresas nuestras va a imponer sus sistemas laborales lo digo para toda la gente que se llena la boca con la defensa de los derechos laborales si la economía preponderante la que compra todas las empresas es la economía comunista china prepárense todos ustedes porque allí en un montón de sitios se sigue durmiendo en las mesas de trabajo no van a dormir a casa ese es el modelo que a algunos tantos les gusta bueno pues si el único que se ha atrevido a pararle los pies a esa economía expansiva comunista ha sido Trump que hace a Europa cargar contra Trump en algún momento ha dicho algo sobre cómo es el sistema esclavizante de trabajo en China pero es el permanente complejo de inferioridad de Europa respecto de los Estados Unidos al haber sido liberada y haber sido salvada realmente por los Estados Unidos Europa está devolviendo a Estados Unidos de muy mala fe una serie de conductas y de actitudes políticas la ridiculización sobre todo porque la tosquedad de un Donald Trump no puede ocultar lo que es la política norteamericana o sea la guerra comercial oculta tiene detrás algo muchísimo más importante que es el predominio en los próximos 20 años en materia económica pero en ese sentido también hay que decir que ha sido Trump porque Estados Unidos estaba hasta que ha llegado Trump si Obama le podríamos haber concedido el título de europeo de honor pero con toda tranquilidad pero bueno lo digo simplemente para mandarles un recado a estos que tengo tanta gente que tengo aquí detrás mío que aparte de cantar y aparte de hacer solos a lo mejor lo que pueden hacer es ponerse a trabajar y a pensar que si son tan eurocreyentes a lo mejor hay que defender Europa y se defiende haciéndola funcionar no dejando que se pudra pero bueno nos marchamos muchísimas gracias a los cuatro por haber estado nos marchamos ya saben que tienen tertulias de lunes a domingo a las 10 de la noche lo tienen todos los días con Javier Algarra con Jesús Ángel Rojo y con nosotros ¡Levantar España!